La verdad que está acusada por hechos delictivos que la tienen con un pedido de condena ayer Cristina habló 90 minutos y nunca dijo que era inocente se defendió como se defienden los choros que defiendo yo acá siempre le digo a los clientes míos no te defendas como un chorro déjame que te vamos a defender con la prueba se defendió como un bandido ah sí, yo sí, pero aquel también pero aquel también, pero aquel otro así no te defendes si quieres zafar de la condena te defendes con la prueba Luis Juez, ¿cómo anda? Hola Maxi, ¿cómo va? Buenas tardes buen mediodía, ¿cómo andan ustedes? Bien, a ver, cuénteme más allá del tema legal y todas estas cosas yo veo un escenario la verdad que muy llamativo por primera vez veo a todo el peronismo encolumnado detrás de la causa de Cristina y Cristina encontrando o el kirchnerismo encontrando una nueva mística en este alineamiento ¿qué es lo que estamos viendo? ¿acá qué hay? ¿una especie de realineamiento político pensando en el año que viene y usando esta causa de vialidad como lanzamiento de ese nuevo espacio que quiere liderar Cristina? ¿Vos querés decir que el kirchnerismo lo une la corrupción y el espanto? y eso los amontona Bueno, por lo menos el relato o el relato político que después cada uno evaluará y esperaremos saber también cuáles son las resoluciones judiciales de que la vicepresidenta es una perseguida política y que eventualmente la quieren proscribir o la quieren sacar del juego político por parte de la justicia Bueno, pero esa es la parte de la partitura que Cristina quiere rodar en la película de su historia pero la verdad no es esa la verdad que está acusada por hechos delictivos que la tienen con un pedido de condena ayer Cristina habló 90 minutos y nunca dijo que era inocente se defendió como se defiende los choros que defiendo yo acá siempre le digo a los clientes míos no te defendás como un chorro déjame te vamos a defender con la prueba se defendió como un bandido ah sí, yo sí pero aquel también pero aquel también pero aquel otro así no te defende si te querés zafar de la condena te defende con la prueba no te defende por YouTube te defende en el expediente en el tribunal oral en el momento que el código de procedimiento te asigna como tu oportunidad para poder intervenir no te defende por Instagram Calendelaría una pregunta Juez hoy hubo una reunión importante de Juntos por el Cambio y ahí se notaron algunas diferencias estuvo Patricia Bullrich entre otros y a la salida Gerardo Morales fue bastante más conciliador con algunas posturas respecto de toda esta situación que ocurre dentro del oficialismo puntualmente Morales dijo que él no está de acuerdo con el pedido de juicio político que lanzó el diputado Burjail contra el presidente Alberto Fernández por la defensa que había hecho de la vicepresidenta usted cómo lo ve a esto y cómo se explican estas diferencias algunos más duros y otros más suaves si bien todos lo condenan dentro de Juntos por el Cambio mira Cande lo de Alberto Fernández es un disparate recién lo veía dando clase y pobre a mí no me gusta pedir ni prometer lo que yo sé que no voy a tener decir que vamos a pedirle el juicio político a Alberto Fernández es una gran puesta en escena porque no tenemos los votos y después cuando no se alcanza ese cometido la gente dice ¿y ustedes qué hicieron? hay que ser prudente yo no sé cuál fue el argumento de Morales para decir que no estaba de acuerdo con el pedido de juicio político yo no estoy de acuerdo por un criterio de oportunidad Buenas tardes ¿no siente usted que hay una doble vara en la mirada de quienes presionan o no a este tribunal? porque usted hablaba del presidente Alberto Fernández presionando en contra de lo que dijo el fiscal pero también habló Horacio Rodríguez Larreta a favor de lo que dice el fiscal ¿eso no presiona también a los jueces? En la Argentina hay una mecánica de obra pública que no le inventó el kirchnerismo y en eso le doy la razón a Cristina probablemente Néstor la perfeccionó y Cristina la heredó podría haberla cambiado pero la heredó y se la bancó no tocó nada mecanismo de terrible corruptela donde vos agarrás a un amigo que es un muerto de hambre le armás una empresa le da un crédito del banco estatal le asigna la primera obra después le da redeterminación de precios no le controlará la calidad ni la posibilidad que tiene realmente de ejecutar esa obra y así lo va armando una bola que termina como terminó con Lázaro un empleado del banco terminando siendo un multimillonario que armó una empresa el día que llegó Néstor y que la cerró el día que se fue Cristina el juicio de Cristina no es contra Cristina es contra una mecánica de la obra pública de la República Argentina deberíamos los dirigentes políticos en vez de ponernos tan furiosos a favor o en contra de lo que dijo el fiscal o lo que vaya a hacer el tribunal oral decir che esta mecánica se subsanó es distinta en las provincias cómo funciona la cosa y yo te diría que ahí nos vamos a dar cuenta por eso Cristina trató de empatar el partido diciendo si yo soy una bandida también lo es fulano venganos sultano y eso técnico y procesalmente no le sirve para nada pero yo no veo que la Argentina hayan cambiado los mecanismos por los cuales se enriquecen los amigos del poder en la obra pública al contrario creo que se han perfeccionado y de muy buena manera nos vemos en el próximo video Gracias.